Con pocas palabras decir Una sonrisa vas a lucir Y si el tiempo está mal Y solo quieres llorar La canción que oirás Y en la nube estarás Oh, 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 oh Qué gran placer da Ver tu corazón volar Hay que demostrar Que ser feliz te ayudará Bien, por ahí se va Ya por ahí está Oh, qué gran placer está Vamos todos juntos a cantar La canción que va a emocionar El corazón al reír y tu risa al lucir Y recordarás, en la nube estarás Oh, qué gran placer está Ver tu corazón volar Hay que demostrar que ser feliz te ayudará Bien, por ahí se va, ya por ahí está Oh, qué gran placer está Vamos todos juntos a cantar La canción que va a emocionar El corazón al reír y tu risa al lucir Y recordarás, en la nube estarás Oh, por la nube estarás Oh, por ahí está Oh, por ahí está Oh, qué gran placer está Ver tu corazón volar Hay que demostrar que ser feliz te ayudará Bien, por ahí se va, ya por ahí Sé la fórmula precisa de ganar tu sonrisa Aunque sé la forma indecisa De conseguir una brisa De la diosa temiza Como la flor lisa Como la flor lisa Y aunque lo diga con prisa Tu risa me eclipsa Oh, y en la nube estarás 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 Oh, y una sonrisa tendrás Oh, qué gran placer da En la nube estarás En la nube estarás Una sonrisa tendrás Oh, qué gran placer da